Juan Manuel de la Rosa, poeta del pincel, del papel, de la tinta y del buril. Nacido en el estado de Zacatecas, siempre alude a sus imágenes primeras que lo conforman como persona y como artista. El maestro ha mencionado reiteradamente, No estoy inventando nada. Todas esas imágenes son de mi infancia, del desierto. Son imágenes que me asaltan en la vigilia, en el sueño y en el duermevela. Yo soy un migrante interno y todos estamos en desplazamiento. Sujeto que rescata trozos de humildad en minerales erosionados, vidas microscópicas, fragmentos de hueso o de madera, alguna cactácea de belleza proverbial, la presencia cicatera de huizaches y mezquites y la más soberbia fracción de la bóveda celeste, horizonte cuajado de estrellas. Juan Manuel de la Rosa será entonces, en las artes plásticas mexicanas, el auténtico señor del desierto.